Música Estamos ubicados en Tienda Yanez Reubicación Número 2 Desde el 2013 Música Pues han habido cambios notables Ha sido mucho mejor Música Mi negocio ha tenido los beneficios de ser más visitados por personas diferentes Y la gente por beneficiarse de un servicio en su comunidad Música Pago de recibos y remesas Música Yo lo que les puedo decir es que si los visitan que los atiendan muy bien Y yo sé que es muy beneficioso que no le tengan miedo porque nunca se van a arrepentir Música Se evita de poder ir a Xalatenango a arriesgar sus remesitas Y ahora ya tienen este servicio aquí Y de parte aquí de la tienda pues ha habido mucho más ventas Y hay mucha gente que antes no venían y ahora ya no visitan Música 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 Música